Te cuento querida Frida que me acabo de enterar Que te has vuelto muy famosa y te lo vengo a cantar Naciste en el año 7 en Merido, Goyoacán Ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan Entonces ya un buen corazón buscabas un amor ciego Y pusiste tu pasión en la figura de Diego Un Diego, solo un Dieguito era el precio de tu dicha A pesar de que enamoré fuiste todita Una ficha De tu vida todos saben del oriente al occidente Hablamos de tus desdiches y también de tu accidente Demostraste que eras hija de la voz y del martirio Y pintaste tus angustias en los cuadros Tu delirio Con el ave que suave dibuja tus ojos Con la suerte que fuerte reguña tu vida Encontrado y soñado en tus sueños sembra el nombre Frisa Sniff Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras Frida mi Frida sufrida Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras Frida mi Frida sufrida ¡Oh, yeah! Cuando fuiste a los United te encontraste con el rock Con el Rockefeller Center y su dueño en Nueva York Vestida como teguano te cordeabas con artistas Y dejaste por el mundo pinceladas Surrealistas Pasiones y frustraciones te hicieron buscar planeta La tortilla la probaste y anduviste en bicicleta Contraste y no controlaste las ansias de tu pasión Y terminaste enredada entre las garras De león Tus cuadros valen millones, que ironías tienen la vida Pues se expusieron apenas cuando ya ibas de salida Los hijos que nos dejaste ahora viajan por el mundo Los exhiben en el metro, metropolitán Nunca Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Ya no estés dolida, hoy eres querida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Ya no sufras vida, mi vida sufrida Cuidado Yo también вход Subtitdy Gracias.